Carlos Alvarado, de 38 años, se convierte entonces en el presidente número 48 de Costa Rica y el más joven de los últimos años. El Partido de Acción Ciudadana también repite en el gobierno. Luego de su primer contacto y la celebración en la calle con sus seguidores, fue oficializado el presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, y habló en exclusiva con C24 Noticias y también envió un mensaje a toda la región centroamericana. Don Carlos, el mensaje para Centroamérica ya como presidente electo. Bueno, un mensaje siempre fraterno, un mensaje siempre de que Centroamérica es una región que ha hecho cosas lindas, como el mercado como un centroamericano, como tantas cosas. Entonces, un mensaje de amistad y para que trabajemos juntos en el futuro. El primer proyecto, o su primera idea, o su primera labor como presidente ya electo mañana. ¿Qué se piensa? ¿Qué piensa usted? Bueno, he lanzado ya algunas líneas en el discurso del día de hoy en materia de infraestructura, en materia del tema fiscal, en reformas en la Asamblea Legislativa que se requieren, y en materia educativa. Algunas, pero necesitamos ir avanzando con nuestra administración. Y bueno, tenemos un mes para conformar ese gobierno nacional y en eso nos abocaremos también. Sin duda alguna el PAC es el rey de las remontadas en las votaciones. Bueno, tenemos un buen récord, pero queremos formar un gobierno del PAC, pero también con personas de otros partidos políticos, y esa será mi tarea a partir de ya. ¿Qué se vislumbra en un futuro no muy lejano para este gobierno ahora, esta continuación o por lo menos este segundo gobierno de Acción Ciudadana? Mucho trabajo y mucha ejecución. Costa Rica necesita avanzar y eso es lo que le queremos dar al país, avance. ¿De la reforma fiscal es prioridad? Sí, por supuesto, lo es. ¿Y qué otros temas son prioridad para...? Ahí ya hemos trazado algunos en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de lo fiscal, en materia legislativa, y bueno, iremos avanzando porque el país necesita ese avance y esa es la energía que le queremos imprimir a un nuevo gobierno. Para finalizar, ¿su mensaje para Centroamérica, para los centroamericanos que siguieron esta votación? Un abrazo fraterno para todo Centroamérica, un gran cariño de parte de nosotros para el resto de la región, un gran abrazo. Gracias.